¡Todo listo! ¡La bandera arriba! ¡Y arrancan! El grupo sale parejo. Cancún, Haiti, de número 3, ligeramente al frente. Never Say Never, número 5, por el lado de afuera en segundo. Y Duixla con el número 2 en tercero. Entran a la primera curva. Sigue al frente de la cabalgata, Cancún, Haiti. Se acomoda en segundo lugar por el lado exterior, Campo Amor. Entre ejemplares trata de colarse también. Never Say Never, enderezan el camino y entran a la recta opuesta. Campo Amor y Cancún, Haiti, peleando a cabeza. Broca número 10 también se une a la pelea por el lado de afuera. Wixla, número 2, en cuarto lugar. En el quinto sitio va corriendo, Ligran, número 11. En la recta opuesta, la pelea continúa de poder a poder. Entre ejemplares, Campo Amor. Por dentro defiende, Cancún, Haiti. En el tercer lugar, Broca. Del cuarto al tercero rebasa Wixla con el número 2. En terreno de la curva de atrás. Al tú por tú, cabeza con cabeza. De poder a poder por dentro, Cancún, Haití. Campo Amor ligeramente empieza a dominar por el lado exterior. Trata de meterse Wixla, número 2, desde el tercero. Se preparan de salir del recodo. Van enderezando el camino y entran a la recta final. Ahí viene el invicto Campo Amor. En el primer lugar. La pelea se aprieta. Wixla empieza a hacer presión por el lado de adentro. En tercer lugar viene Cancún, Haití. En primer lugar, el invicto Campo Amor con José de Jesús Barajas. Ganando en el Futurity mexicano. Campo Amor número 6. Wixla y Cancún, Haití. Ahí vienen.